Hola a todos, medida de la continuidad eléctrica con el polímetro DT830B. Para la medida de la continuidad eléctrica utilizaremos la escala de ohmios, en concreto la escala de hasta 200 ohmios o la escala de diodos. Este polímetro internamente no tiene zumbador, por lo tanto no nos dará pitido. Las puntas de prueba las colocaremos en el terminal COM, común, la negra, para la mayoría de medidas del polímetro, y en el terminal V, ohmios, miliamperios, para medir ohmios, que es la escala que vamos a utilizar. Giramos la rueda del polímetro hasta la escala de diodos, y realizamos la prueba de las puntas. Las mismas nos tiene que dar 0, 0, 0 en la pantalla, es decir, 0 ohmios, continuidad de circuito. Si abrimos nos marca 1, infinito, 0, continuidad. Pues bien, vamos a comprobar un cable. Comprobamos el cable marrón. Nos da 0, 0, 0, por lo tanto 0 ohmios, el cable está correcto. Comprobamos el cable azul. No nos da continuidad, tal como veis. Nos indica un 1 en la pantalla, por lo tanto, infinito, circuito abierto. Comprobaremos el cable azul con el marrón, por si estuvieran cortocircuitados entre ellos. No deben estar cortocircuitados, por lo tanto, infinito, un 1 en la pantalla, circuito abierto. Y comprobaremos, por ejemplo, un fusible. Para comprobar el fusible, con uno de los terminales podemos tocar el fusible, sujetarlo, pero el otro terminal no debemos sujetarlo con la mano, ya que nos puede falsear la medida. Por lo tanto, tocamos con la punta. Nos dará una medida, que puede ser 0 o próxima a 0, por lo tanto, el fusible estaría correcto. Los fusibles de hilo muy fino, este es de 0,16, pueden tener una pequeña resistencia, como es el caso. Y comprobamos el otro fusible, que en este caso es un fusible fundido, por lo tanto, circuito abierto. Para que nos marcase algo, nos tendría que marcar continuidad, como sería esto. Este no la marca, por lo tanto, fusible fundido. En caso de que no quisierais utilizar la escala de diodos, podéis utilizar la escala de 200 ohmios a fondo de escala, que va a ser exactamente lo mismo. En este caso, la escala de 200 ohmios a fondo de escala, nos da una pequeña resistencia, por la tolerancia del propio polímetro. Nos da 1 ohmio, cuando debería ser 0,0,0. Y el otro cable, igualmente que ha pasado antes, nos dará circuito abierto, tal como veis. Espero que os sirva de utilidad y que hayáis aprendido cómo medir continuidad con el polímetro DP830. Un saludo para todos.